Me informo, compañera Yami Rivas, como usted lo señala, el mal tiempo viene afectando a la provincia de Colón, específicamente a la costa arriba, donde fuertes oleajes se han dado este fin de semana en la provincia de Colón, donde se dio con el encallamiento en los arrecifres del sector de viento frío de una embargación que hasta el momento, según el Sistema Nacional de Protección Civil, no se ha hundido, es lo que ha señalado, como usted puede apreciar, en los videos que han circulado en las redes sociales y donde señalaba que se había hundido esta embargación, pero esto es totalmente falso. De igual forma, se vieron inundaciones donde el agua ingresó a la residencia del sector de Miramar, en la costa arriba de Colón, dejando afectaciones leves en este sector, de igual forma, desprendimientos de algunos techos. El Sistema Nacional de Protección Civil, aquí en la provincia de Colón, su director Jaime Ospino, han señalado que están realizando monitoreo pueblo por pueblo en el sector de la costa arriba. Han llegado hasta la comunidad de Cuango, donde han señalado que no se han dado afectaciones de gravedad, solamente que el producto del suerte del viaje. Y muchas de estas residencias están a orilla del mar, el agua ha ingresado, pero ha salido rápidamente de la residencia. El Sistema Nacional de Protección Civil, ayer también, cuando muchas personas se trasladaron a las playas del Atlántico, aquí en nuestra provincia, específicamente Playa Langosta, ellos tomaron la decisión a eso de las dos y media de la tarde de desalojar la playa producto de los fuertes oleajes. Y hay que señalar que la comunidad colonesa y los que visitan las playas de Colón aceptaron y salieron de la playa y no se dieron incidentes. Señalan que para el día de hoy estos oleajes deben disminuir, pero han dejado pequeñas afectaciones, como usted puede apreciar en las imágenes captadas en videos que circulan por las redes sociales. La información desde la costa atlántica, Carlos Arauz, Noticias.